Bienvenidos a mi canal, Luis Fuentes Arcea DJ Junior, mes de Master Audio El Poder Absoluto 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 Está produciendo Pongamos El Poder Absoluto 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 Detención Intentaré El Poder Absoluto ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 2 Delta 14 Informe de situación 5-1, pregunta si hay no graves 10-42, graves, puede que haga falta una ambulancia y en todo caso una grúa 2 Delta 14 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 2 Delta 14